Bienvenidos a Esto Esplena. Por eso siempre solicito que básicamente los que pueden que nos apoyen con un SuperTanks o también utilizando la cuenta de Paypal ya que hacemos los videos y si tienen o no copyright igualmente los subimos y no trato de estar evitando los copyright strikes. Ok, entonces para que sepan a May básicamente como que piensen en eso antes de comentar por comentar. Tú sabes cómo? Además de todo, no vi la vaina, no me había fijado que se había acelerado el video. Ya luego aquí me pude percatar que sí está acelerado, pero yo quiero saber qué tanta diferencia hay entre uno y otro. Así que vamos a escuchar eso rapidito antes de seguir con el video siguiente. Vamos a escuchar a ver qué tan mal estaba para ver si es verdad lo que dicen los comentarios. Ok, esa es la primera. Esa es la que está acelerada. Vamos a escuchar acá lo otro. Con un boclate hermano. En serio, si se nota un poco más acelerar por supuesto, pero tampoco dice que está feo que no sé qué puta madre de verdad que hay gente que viene exagerada. Y discúlpenme, pero soy sincero y honesto. Aquí ustedes saben que aquí no se habla con falsedad. Si se podía haber disfrutado un poco mejor el delivery y cuestiones con una versión un poco más lenta, sí, definitivamente. Pero una exageración tampoco es que suena mal, que está fea, que por favor, señores, vamos a ser un poquito más serio. De la mentada generación de cristal, tampoco está tan mala la vaina. Sí hay una pequeña diferencia, pero un poquito exagerado algún de esos comentarios. Bueno, saludos a tu ambiente de Venezuela, a tu ambiente de la República Mágica, a todos ustedes que se basan por acá siempre. La gente de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, de Paraguay, Uruguay, donde nos comentan siempre. También tenemos Colombia, México, en Centroamérica también. Un saludo a mi hermanita Daichu. Saludo a mi hermano Manny Gómez, a Francisco Merino. Seguimos con la reacción a la canción Cerbero. Un saludo para Juan Plasencio y Gabriel Fox. En la descripción del video dejamos el enlace a la cuenta de PayPal por si quieren cooperar con el canal. Lo pueden hacer de esa forma y también pueden utilizar el botón de thanks o de gracias. Cada contribución es apreciada ya que nos ayuda a poder seguir creciendo y brindándoles más y mejor contenido. En la descripción del video dejamos el enlace al canal de donde lo descargamos. Para los que no conocen pueden pasarse por allá. Entonces vamos para encima con esto de una vez mi gente Cerbero, el Can. What's up, what's up, what's up. Una pregunta. La canción viene así con esta intro. Yo originalmente teniendo, ¿cómo se llama? Las voces de una presentación live. Dígame para ver. El mundo dice, pero, cáncer, cáncer. Cuando yo diga cáncer, todo el mundo dice, pero, ya, cáncer, cáncer. Quítate. Sabes que me desejo evíteme, limítate a oír de lejos mis temas de élite. Pírate, cuando el perímetro me vea, aquí lo meto. Mis temas son de élite, clase, loco, por encima, allá arriba. La canción viene así con esto. Quítate, se ve que me desejo evíteme, limítate a oír de lejos mis temas. Me das asco evítame, stay the fuck away. Me de élite, pírate, cuando el perímetro me vea. Kilómetros se faltan para llegar a mis piezas, aunque sea. Aunque se escuche, egocentrita, el cruel se vea. No soporto ya, soy. Casi se escucha, de verdad que sí, egocentrita. Muchas de esas canciones tienen ese tono. ¿Será que lo decía porque lo sabía? ¿Será que lo presentía? ¿Será que ustedes se lo dijeron? ¿Cómo es? Oh, shit. Insectos que contaminan mis huertos de ideas. Fatality. Damn, esa tubo dura, hot. Para radicar insectos que contaminan mis huertos de ideas. El cam es como una fiebre, pero tifoidea transmitida por mareas que marean a quienes no crean. En la revolución del hip-hop que se menea dentro de los anos del gusano mainstream que tumbaré como sea. Póngase bien los chones. No, 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 en el ano del gusano mainstream. Damn. Damn, hermano. Eso tuvo brutal. Hay que darle un fucking pulo de los clásicos a esa vaina, manito. De los clásicos. Mierda. Transmitida por mareas que marean a quienes no crean. En la revolución del hip-hop que se menea dentro de los anos del gusano mainstream que tumbaré como sea. Póngase bien los chones. Y no veis flores, por favores. Que ni en tu epitafio me verás con flores. Como coras en un garcio, señores. Ahora corras y no llores. Lo que hicieron de mi confianza en folclore. Comino ya al diccionario. Como me plaza que los veo. Como cuando veo una vaca mientras paso. Inocente de que la engordan pa' picala y transformarla en un bisqueque que servirá en cualquier tasca. Boom. Los utilizan como peones en la cama. Para coronar reinas que hagan avanzar más cuadros en su escala. He visto varios con tu rato y con fama. Y como todavía la moda son desechadas. La temporada y si tú eres regal, viré por el camino del hater. Como Dalbert. Se la está tirando a los jugulares. Explíqueme. Porque yo sé que cuando él tenía estos temas siempre hacía su par de subliminals. Pero díganme. Esto tenía como que nombre y apellido. Había algo como en Nah y otras canciones anteriores. Donde como que. Si me decían que todo esto venía como una saga de canciones que le estaba tirando a cierta gente. Esta pertenece a algo similar. Díganme por favor para saber por qué. Está venenoso bro. Aquí vivo fucking venenoso. He visto varios con tu ratico y fama. That shit is specific. That shit is specific. To somebody. Eso es muy. Por ahí si tú eres regal, viré por el camino del hater. Como Darth Vader. Clásicos Tyron como Iron Maiden. Tú veré ese Mayday. Cuando la prisa y papel uno. Rey de la estilo. Como Andrina, rey de los humos. No hay ninguno. Que con base refute el talent. De Tyron González. Como Dona Vegante. Distrumentales. Como Magallanes. Difícil de impresionar. Porque he descubierto que estoy muerto. Y hoy no me podrán parar. Mira ya. Yo le gané en el. What? He descubierto que ya estoy muerto. Así que no me podrán. What? Hold on. Hold on. Hold on. No hay ninguno que con base refute el talent de Tyron González. You heard? The talent de Tyron González. Como Dona Vegante. Distrumentales. Como Magallanes. Difícil de impresionar. Porque he descubierto que estoy muerto. Que estoy muerto ya. Y no me podrán parar. Mierda. Hay ciertas palabras. Like keywords. Eso de pacto. Y me le escape a la muerte. Y esto y lo otro. Like. Shit dog. Son palabras que van a poner a los conspiradores. Como mi persona. Dice. Será o no será. Eso no es. Como me dijiste. La muerte me le escape de cosas que solo yo sé. No sé por cuánto. Cosas que solo yo sé. No sé por cuánto. Tú me entiendes. Esos son original. De esos tipos de pactos. Entonces yo no sé qué pensar. Cuando tú escuchas líneas como esa. ¿No? Abren. Abren el compás. Para mucha clase de comentarios. Manos. Comentarios y pensamientos. Anyway. Mi gente. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Cómo ustedes asimilan esa línea? ¿Cómo? Ya. Yo le gané en el ajedrez. A la muerte me le escape de cosas que solo yo sé. No sé por cuánto. Porque eso no te va en el pacto establecido. Pero mientras este vivo voy a llevarme unos cuantos. Tengo la fórmula exacta. La receta perfecta. El ingrediente que te falta. Y que no aceptas que sobre mis obras. Como una cobra que te induce a la fruta prohibida. Como lo hice en mi pasada vida. Conozco a muchos que se la vendió en mi sida. Terminaron presos muertos cagando por la barriga. Si la lengua. Foco. Te castiga. Aprende a amarrarla pronto. Antes que un maldito te maldiga. Tengo la rabia ya fría. Como cuando en media eternidad no sientes ya el fuego que te comía. Pensando a mis pasos piensas. Que me alcanzaron un día. Y tú lo ves más perdido. Que la honestidad en un policía. Se ve que me desecuevita. Se ve que me desecuevita. Si, si, si. Sentirán que rima como un choque de tren en las cien. Lo estamos viendo desde arriba como búhos. Y tal cual como con ellos dicen peste de este dúo. Quítate. Quítate. Viva, va, 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 va. Evítame. Ey, viva, va, va, va. Limítate. Ey. Quienes nacen con el rojón. Con pasión, dicen con pasión. You never underestimate. I can't again. Sentirán que rima como un choque de tren en las cien. Lo estamos viendo desde arriba como búhos. Y tal cual como con ellos dicen peste de capu y de mí. Dígitante. Cuando yo diga cáncer, todo el mundo dice, pero aquí cáncer, cáncer, cáncer. Cuando yo diga cáncer, todo el mundo dice, pero allá cáncer, cáncer. Cuando yo diga cáncer, todo el mundo dice, pero cáncer, cáncer, cáncer. Cuando yo diga cáncer, todo el mundo dice, pero allá cáncer, cáncer, cáncer. 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 La canción ya batte Pero hay ciertas cositas que están en mi mente En base a los comentarios que leí anteriormente Y toda la situación Y que la velocidad y esto Que realmente me tienen así como medio fucado Así que no creo que vaya a ser otra Tenía pensado hacer unas dos o tres hoy Pero realmente no me siento así como que en esa vibra Después de eso De todo modo, muchas gracias por la solicitud Claro que sí, el tema fue bueno y se pudo disfrutar No como se quería, pero sí se pudo disfrutar Gracias nuevamente por pasarse por aquí Gracias nuevamente por los comentarios Y todas las recomendaciones Y lo más importante, si andan por la calle Por favor, cuídense que se les quiere gratis, loco O pa'lante, loco Bless